Amigos del Facebook, buenas tardes, continuamos en vivo y en directo desde el distrito de Acoya y a continuación viene otra institución, buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenidos Acoya, tierra de músicos, pueblo sin analfabetos este es el gran festival del Chacranet estoy llevando al niño en homenaje a los Santos Inocentes del barrio Centro que también se llama Santos Inocentes el barrio más antiguo del distrito de Acoya fundado en 1930 es la institución del Chacranero en homenaje al minero es la danza del minero por eso los atuendos es el casco, los sacos de agua, las botas de agua todo del minero en homenaje a los antiguos abuelos que trabajaban en la mina y llegaban para el 28 de diciembre cerrar con broche de oro a Pachahara con esta danza del Chacranet muy amable a los antiguos abuelos, bienvenidos y chate estamos en tu vida perúdico desde el distrito de Acoya y ahora la presentación oficial de la banda las distinta todo el laio un I-Major ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas 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 tardes, buenas tardes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola Camacho. Gracias por ver el video.